Ok, primero por favor no se pongan a hacer esto público y no me relajen, gracias. Nada, mami, este, para que funcione necesitan este programa que se llama Eclipse, yo te voy a mandar el link para que lo bajes por internet. Este, cuando tú corres Eclipse, pues te sale esta ventanita, entonces yo te voy a mandar un folder, así que se llama mami por internet y lo baja. Entonces cuando vayas a abrir Eclipse, asegúrate que lo abre, pues si este punto es un poquito lento, lo abre, pues le seleccionas ese folder y lo abre, y pues abre Eclipse. Ok, se supone que cuando abras Eclipse, te sale esto, entonces este das aquí lo vas a ignorar, no mires eso, olvídate de eso. Entonces, como te había dicho, pues estos son los numeritos que vas a cambiar para cualquier cosa que quieras ver, para las personas que sean lo que sean. Aquí te escribí más o menos que es cada uno, y si no, pues como te dije, le pones el mouse ahí encima de ahí y te van a salir unas descripciones. Nada, una vez cambias los números, le das a este botón de aquí, que es como play, para que corra el programa. Entonces te va a abrir una ventana para que selecciones donde quieres abrir, es guardar el archivo. Entonces, lo que te había dicho era, que te acuerdes que al final le pones punto, command, separe, value, lo guardas. Entonces, busca donde lo guardaste, que yo no me acuerdo donde lo grabé yo. Eh, ya lo encontré. Lo abre, entonces si le pusiste el command, separe, value, pues automáticamente te va a abrir en Excel. Entonces, si no te coge lo que te había dicho de las columnas, es que le tienes que especificar que lo va a separar por coma. No le pongas nada de esto, se lo quita, obviamente esto no es Excel, pero en Excel te va a salir algo parecido. No lo abro en Excel porque ya no tengo como grabar en Windows. Nada, lo seleccionas y automáticamente te da los valores. Esto estaba para los 30 años que le pusimos de contrato. Obviamente, pues le pones 10. Y nada, aquí te van a salir las columnas, la que tú estás más interesada es esta, en la de pago acumulado, para cuando le vas a devolver los dineros que ellos te den, en qué año. Pues para hacer la tabla, en Excel lo mismo, seleccionas el área en que quieres hacer la tabla, le das Insert y en Excel te va a salir Shard. Aquí no veo el Shard. Mámenlo aquí. Y seleccionas el tipo que quieras. Yo te había puesto este, si no me equivoco fue este, uno así que yo te puse. Obviamente en Excel se ve mucho más lindo, no olvídate de esto. Nada, y eso es todo. Y después en accordingłu, te puses. Y después de irme hacer click the link. Dice click the link. Dice click the link. Dice click. And if you do this link. Y tú otra الط blind.